La sociedad de Hong Kong ha mostrado su condena por el ataque perpetrado con arma blanca contra un político de la ciudad. Junis Ho, miembro del Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, fue apuñalado en el pecho el miércoles por la mañana mientras realizaba un acto de campaña en su distrito. El apuñalamiento tenía el objetivo de matar a Ho, por lo que el agresor mostró intenciones criminales y un comportamiento homicida. Basándonos en esto, debería ser condenado por intento de asesinato. Esperamos poder defender y apoyar a la policía en sus esfuerzos por mantener el orden público y salvaguardar la ley. La herida es muy grave. De no haber sido porque el arma atió en la costilla habría ido directo al corazón. Fue un acto de odio. Todos los ciudadanos deberíamos apoyar con firmeza al gobierno y el imperio de la ley. Es por nuestro futuro. Esperamos que la policía de Hong Kong pueda reforzarse y arrestar a aquellos que deban ser arrestados, así como condenar a aquellos que deban ser condenados. No podemos dejar que las protestas sigan esta línea. Los ciudadanos de Hong Kong están en contra de los manifestantes. Este ataque violento contra un candidato a las elecciones supone un desafío para el orden público y el imperio de la ley. Ha dañado seriamente el proceso justo de elecciones en Hong Kong. Un hombre de 30 años ha sido acusado por intento de asesinato. El juicio se ha retrasado hasta febrero después de que los fiscales hayan pedido más tiempo para realizar la investigación. El sospechoso no ha solicitado la libertad provisional bajo fianza y continuará detenido. La policía ha informado de que el sospechoso apuñaló en el lado izquierdo del pecho a Junius Ho con un cuchillo de 33 centímetros mientras el candidato realizaba un acto de campaña electoral a las afueras de un centro comercial. Ho es candidato para las próximas elecciones al Consejo del Distrito. CGTN en Español